¡Fuente! 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 ¡Fu ¡Ay, ay, ay, ay! Continuamos desde el ayuntamiento de Minatitlán. Como les decía, le estamos dando seguimiento al tema de esta huelga, huelga pacífica que ejecutan el Sindicato Único de Empleados Municipales. Ellos hace unos momentos, a través de su dirigente, acaban de confirmar que continúa, continúa hasta nuevo aviso esta huelga. ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué la efusividad? Bueno, había ya una indicación legal que hasta las 4 de la tarde se daba ya, en este caso, concluía esta huelga, huelga pacífica. Sin embargo, han ganado aparentemente un amparo, es lo que nos indican. Ya de ganar el amparo, están en derecho de continuar con este movimiento, con esta huelga. Y es así, es así como los empleados del SUEN están festejando en estos momentos en el ayuntamiento de Minatitlán, que van a continuar peleando por sus derechos, a pesar de que se había dado ya el ultimátum, a pesar de que un tribunal había dicho que era ilegal, lograron comprobar de que están haciendo los temas de manera correcta, y es así como va a continuar, repito, esta huelga en los ayuntamientos de Minatitlán. En breve se espera también que arribe el dirigente de este sindicato, y con ello, con ello, las declaraciones oficiales en torno a este caso. Mientras tanto, le confirmo, va a continuar la huelga en los bajos del ayuntamiento de Minatitlán. El sindicato único de empleados municipales ha logrado ganar por hoy, te decía, aparentemente un amparo, con lo que ellos van a continuar con esta huelga, y el día lunes tenemos entendido, hay una mesa de diálogo entre ambas partes, en este caso entre la autoridad y el sindicato, para proceder con los pendientes, los lineamientos. Repito, aunque se había ya emplazado a 24 horas que se daban hoy, a que terminara, que levantaran esta huelga, de último minuto, de último minuto, lograron los empleados ganar, lo que se sabe fue un amparo, y regresa, regresa de nueva cuenta la calma, había tensión, porque se iban, pero de último, de último minuto, así festejaron los empleados del SUEN que se quedan, y van a continuar, continúan con esta lucha, esta lucha social, por el derecho de lo que, bueno, ellos tienen como trabajadores municipales. Así las cosas en Minatitlán, yo me despido, seguiremos actualizando. ¡Gracias!